Es una de las mujeres más bellas que participó en la época de oro del cine mexicano. Fue de las pocas actrices y cantantes que logró mantenerse vigente durante décadas en el cine y la televisión. También cabe hacer mención que su particular estilo de voz la llevó a vender una cantidad considerable de discos. Sus ideales y su fuerte convicción la llevó a tener serios problemas con el gobierno mexicano en turno. Esto a finales de la década de los 50's, pues se resistió a las imposiciones de la Liga de las Buenas Costumbres, como también así a las normas dictatoriales del presidente en turno. La razón, en este espacio, las relataremos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban. Sin más, ¡comenzamos! Su nombre completo es María Victoria Gutiérrez Cervantes, mejor conocida como María Victoria. Nace un 26 de febrero de 1933 en Guadalajara, Jalisco, México. Tuvo un total de seis hermanos y perteneció a una clase social media baja. Por cuestiones laborales de sus padres, casi toda su niñez se la pasó viajando entre la Ciudad de México y Guadalajara. Situación que la limita, pues solo cursa el primer año de primaria. Ya siendo adolescente, tenía ilusión de ser costurera, ya que su padre, de alguna manera, la encamina a dicha actividad, pues éste era sastre. Sin embargo, el destino, conjuntado con las circunstancias, la lleva a debutar en teatro, ya que una de sus hermanas era Tiple, mientras que Elvira, su otra hermana, era cantante del famoso Salón Margo. En sus inicios, trabajó en las carpas con el famoso cómico Paco Miller, situación que le permite cultivar su versatilidad. Fue de las pocas estrellas que supo sortear la transición del cine mexicano, pues inteligentemente incursiona en la televisión, haciendo programas de comedia y película. Sin duda, su versatilidad y la forma peculiar que tenía de cantar, la llevó a ser galardonada con varios premios, entre los que destacan Dos Diosas de Plata. Dentro de sus películas más recordadas, podemos mencionar Estoy enamorada 1954, Viva la juventud 1956, Mientras el cuerpo aguante, 1958, entre otras. Como es sabido, el gobierno mexicano en las décadas de los 50 y 60 se manifestó altamente conservador. Incluso, perseguía a las personas que consideraban una amenaza para la sociedad. Esto lo hacía inteligentemente a través de una agrupación supuestamente de ciudadanos llamada La Liga de las Buenas Costumbres. Algunas investigaciones periodísticas serias afirmaron que tenía métodos de control parecidos a los utilizados en la Santa Inquisición. De hecho, gracias a esta liga fue expulsada de México Amanda del Llano, Sonia Furió, entre otras. Esto por considerarlas inmorales. Precisamente María Victoria tuvo un serio altercado con el aparato gubernamental antes mencionado, ya que por medio del famoso político Ernesto P. Ruchurto, fue inteligentemente perseguida, pues en aquellos entonces, este personaje había mandado a demoler el primer teatro de la actriz y empresaria Margo Su. Ya que este consideró que el espectáculo presentado era vulgar, ya que había desnudos. Cabe mencionar que María Victoria era parte del elenco de esta edificación. Pocos días después del evento, María se atreve a dar una entrevista con el objeto de exponer los métodos dictatoriales del gobierno, situación que llevó a don Ernesto a hostigarla en todo momento. Incluso se afirmó que tuvo que cambiar su residencia a los Estados Unidos por temor a una venganza. Pasado unos meses del cambio de gobierno, María Victoria regresa a México teniendo una actitud discreta y callada. Afortunadamente, María se encuentra con vida. Sin embargo, gracias a una caída, tiene que ser asistida para poderse mover, ya que la cadera presenta lesiones relevantes. Por ello, ya no tiene mucha actividad en los medios de comunicación. Muchas gracias y hasta la próxima.